Oye, hablando ahorita de premios, lo nuestro, pues fíjate que Irina Baeva ahí andaba, ¿no? También, junto con Gabriel Soto, y ya ves que ellos tienen problemas con el gordo de Molina, porque como que ellos nunca han apoyado la relación de Irina con Gabriel, ¿no? Es como que son compas de Geraldine, ¿no? Ajá, y ya han tomado partido, ¿no? Y entonces, pues resulta que llegaron ahí y se tomaron esta foto, mira la cara de Irina Baeva, es una joya, o sea, la cara, porque Gabriel Soto abrió así como que dijo, es momento de sonreír, sonríe. Hay cámara y pongo la sonrisa 34. Colgate, ajá, pero en el caso de ella, la cara como de que está oliendo un fly, algo así, ¿no? O sea, como que dice, ¿qué estoy haciendo aquí al lado del gordo? Y estaba enojada, ¿no? Pues su cara no disimula el enojo, no sé si se ve. Ajá. Y el gordito, pues bueno, pues ni modo, aquí estamos, dice el buen gordo. Y en los comentarios, bueno, le llovió y le decían a una sonrisita, Irina, ándale. Sonríe. Sonríe, la fuerza será contigo y cosas así le ponían de que sonría porque no sonrió, o sea, verdaderamente su cara fue de no me gusta esta foto, no me gusta estar al lado de este sujeto, quítenme de aquí, porque luego subió otras fotos en la misma premiación y ella estaba muy sonriente, besándose con otros personajes. Con Gabriel, ajá, pero la foto de con el gordo. El gordo presentaron un, un, no me acuerdo qué premio y y hablaban mucho de la, ah, sí, del mejor tema romántico o algo así, donde estaba inclusive nominado el potrillo con caballero y ellos estaban, él la agarraba de la cintura, no me ha faltado que se dieran el beso porque estaban como muy acaramelados durante la, su presentación. Claro, claro, pues ahí está, ahí está la foto que causó mucho ruido en las redes sociales, Flori Cupu. Pues es que, de verdad, cómo no iba a estar enojada, pues si le dijeron buscona y le dijeron. Sí. Ahí, ahí sí tiene la razón. No lo olvida, ¿no? ¿Cómo vas a ir a tomarte una foto de ella? Ya todo olvidado, pues no. Ya se me olvidó, pues es congruente con, pues, con lo que dijeron de ella y con lo que ella pide. Yo creo que más bien ni siquiera debió aceptar la foto, ¿no? Y el gordo, pero un poco de, un poco de decencia, también el gordo, también para que se quiere tomar la foto con ella, ¿no? Si le atacas todos los días. Flori Cupul dice, Origel no tenía miedo, el pepillo ya quería andar de pata de perro y ese era su apuro. No se escriben aquí. Que anda buscando conducir el tributo más débil, dice Melvin Alfaro, pepillo. Parece decir, Irina, ¿por qué nos juntamos con este? Dice Soles Soledad. Pues sí, su cara, no, 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 no. Eh, dice, llegando, ay, mira. Ya Aburre Soto e Irina, llegando tarde, pero al rato los veo completos en la repetición. Saludos y bendiciones para los dos. Gracias. Eh, saludos desde Guatemala. Uy, muchas gracias. Quiere presumir el, quería presumir el pepillo, dice Fernando. Era mejor canción original mexicano que presentaron, dice Jesús Treviño. Sí, sí es cierto. Y estaban, eh, gruperos, y estaba, este, Natanael Cano, y estaba. Ay, en Natanael, que se peleó con Pepe, ¿no? Sí, que le dijo, viejito. Algo así. Pues estaba en la, mira, ya está en la misma categoría que el potrillo que Alejandro Sáenz. Órale. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué más? ¿Cuántos likes tenemos? Cuatrocientos treinta y siete. Se puede llegar a quinientos, a ver. En vivo y ciento cuarenta y cuatro en nuestro canal Farandulero. Quinientos, doscientos, quinientos, doscientos. A ver, que se sienta el apoyo Farandulero. Que además hoy, debo decirles, ya me di cuenta. Cuando nos atacan desde otras comunidades, como es costumbre, como ya estamos siempre acostumbrados, vienen muchos haters al día siguiente. Pues ahorita hay haters, ¿no? Uy, sí, yo he leído por ahí unas cositas medio raras. Eh, José Ron muy mal en la conducción, no encajaba, dice Atenea. Sí es cierto, sí es cierto, como que se trababa. Uh. Se trababa cada rato. ¿No es lo suyo? Pues no. ¿Para qué lo invitan? Manny Aguilera. Llegó Manny Aguilera, dice, nos manda un superchat, ciento veintinueve pesotes mexicanos. Gracias, Manny. Dice, tú habla de lo que quieras, Alexito. Para eso es tu canal. Nomás quiero, nomás quiero besos a ti y a Jesús. Ay, Manny, muchas gracias. Besos. Besitos también para ti. Beso, beso. Pues sí, tratamos de hablar de todo, ¿no? Pues sí, pues mira, pues al final de cuentas hay una gran cantidad de temas que no tocamos por N cantidad de razones. O sea, aparte nada, pues hablamos diez notas en cada programa, ¿no? Exacto. Mira, acá tenemos a otro superchat en nuestro canal Farandulero. Librería Tamara nos manda mil colones costarricenses y dice, ¿qué te pareció si Dios me quita la vida? Saluditos. Gracias, Librería Tamara. Si Dios me quita la vida con Daniela Romo. Saludos. Yo fui muy fan de esa novela. Me gustó muchísimo. Novela de época. Los vestuarios, padrísimo. Las actuaciones. Me acuerdo que estaba Adriana Roel, que estaba. Marta Ofelia Galindo, Alonso Echanove. Eran actores muy buenos. Y el triángulo era Daniela Romo, Omar Fierro y César Évora. Es eso. A mí me encantan esas novelas de los años cuarenta, o sea, ambientadas en los años cuarenta, cincuenta, con esos peinadazos, pero no de principios de siglo, sino de mitad de siglo, obviamente, que eran muy elegantes, ¿no? Muy glamorosos. Exacto. Era una novela muy elegante, ¿no? Y los temas. Y los temas que tocaban. Pues es que si Dios me quita la vida es un bolero, ¿no? Ajá. Para empezar. Sí, sí. Sí.